La experiencia fue buena porque primera vez que competimos, primera vez mía que compito a nivel mundial y sobre los combates, pues primero no fue muy bien planteado, segundo se mantuvo hasta que hubo un desbalance con el cuerpo brutal y ya. Sí, fue una sensación buena y pues amarga a la vez porque uno tener que ver cómo nos dieron a los latinos es muy duro. El técnico dijo que había foul, pero hubo un controvertido ahí que los jueces manejaron un tiempo porque nosotros tenemos cierto tiempo para reclamar. Se manejó mostrando en el tablero que iba ganando Colombia versus Tunesia hasta que se acabó el tiempo requerido y íbamos empatados y como en la lucha no se empata y no que gane el que empata, ganó Tunesia. Sí, cuando es Europa versus América, América nunca la va a ganar a Europa. Entonces siempre el cuerpo brutal va a ser europeo, va a ser muy poco latinoamericano, entonces siempre nos tiran duro a nosotros. En lo personal, pues un recuerdo lindo de un evento tan especial que Juegos Olímpicos de la Guantú solamente es una vez en la vida, los mayores van a ser dos, tres veces y acá representando a Colombia con cara en alta, con ganas de llorar, pero para adelante. Que muy linda mi mamita por haber dicho todo lo que dijo la entrevista, que me hacen falta. Listo, chara, chara.